Aquí viene Anderson García, Nicolás Aldana, Manuel López Hola Anderson, hola Aldana ¡Vuelen, vuelen! ¡Jejeje! Se va a decir, no va a colear Bien, hermoso Emprendamientos, libres, pista, Mario, Soto, Unidad Deportiva Salitre Cuidado, ¿por qué te devuelves por ahí? Aquí viene Anderson, Nicolás Aldana, ¿qué van a hacer estos muchachos? ¡Muy bien! ¡Jejeje!